muy buenas a todos os traigo el top 5 de mejores misiones de lamar que más pagan de dinero y de rp así que estate muy atento porque comenzamos el vídeo además del top os voy a dar una misión extra que puede dar bastante dinero más dinero que las misiones que os he presentado ya lo veréis bien amigos pues para acceder a estas misiones tenemos que entrar en pausa online actividades jugar actividad creadas por rockstar y nos vamos a ir a misiones vale si no aparecen las misiones puede ser por dos razones una no tengas el nivel adecuado 2 el nombre de la misión que te puede decir no coincide con el de tu país ya que yo estoy en españa y pues en algunos países este nombre cambia de en la misión pero la misión es la misma entonces simplemente tienes que entender eso y tienes que buscarlo así que vamos a empezar con las misiones vamos a ir con la misión que se llama vallas contra las cuerdas esta misión está disponible a partir de a partir del nivel 5 y es de uno a dos jugadores es decir que lo puedes hacer solo y sin ayuda lo puedes hacer con dos jugadores es decir tú y otro amigo bien para esta misión simplemente tendremos que ir a robar un vehículo vale no hay mucho más habrá que matar enemigos tal y cual pero la misión es sencilla una recomendación ante esto es cuanto más enemigos mates más bonificación te pueden dar y además cuanto más tiempo tardes aunque esta misión te la puedes hacer en cinco minutos perfectamente pero cuanto más tiempo tardes y si hay un jugador mejor vale otra cosa tienes que ponerlo en difícil y no debes de morir importante eso y también puedes utilizar vehículos tuyos por lo tanto pues pero vamos como hay que robar el vehículo no hay que hacer nada más robas el vehículo lo llevas al punto de entrega y la misión te pagará lo siguiente 36 mil dólares y 6000 de rp por eso te digo que el rp es muy importante en estas misiones la siguiente misión se llama el seúl de san andreas está disponible a partir del nivel 16 y es una misión entre 1 y 4 jugadores es decir que lo puedes hacer solo y sin ayuda lo que tienes que hacer es robar un camión cisterna no se te olvide que no se te olvide poner la misión en difícil sólo hay que robar un camión cisterna y no hay que hacer nada más tendremos que ir a una gasolinera tenemos que robar el camión cisterna y nos perseguirá la policía no podemos quitarnos la policía con lester llamando a lester no podemos hacerlo pero es muy sencillo porque sólo tenemos pues dos estrellas entonces no te va a ser ni no va a tener ningún problema ya sabes que cuanto cuanto más jugadores haya más dinero os van a dar es evidente no y ya está entregáis el camión y la misión os pagará 38 mil dólares y 6 mil 100 de rp por eso digo que es importante que utilicen estas misiones para ganar bastante rp la siguiente misión se llama de los vale está disponible a partir del nivel 25 yo creo que a ese nivel ya habrás llegado y es para uno y dos jugadores pueden jugar dos jugadores y también lo puedes hacer solo sin ayuda la puedes repetir todas las veces que quieras todas estas misiones puedes repetir cuando te dé la gana todas las veces que quieras y bien pues las tiene que poner en difícil y vamos a ver lo que hay que hacer en esta misión bueno pues esta misión consiste en eliminar en eliminar a los los vale tenemos que ir al cementerio podemos utilizar una opresión perfectamente no va a tener ningún problema y nada a matar a los los una vez que los mates misión completada no tiene mucho más y es una misión bastante sencilla no te va a llevar mucho más de cinco o seis minutos y esta misión te va a pagar 39 mil dólares y 6 mil 500 de rp vale que no está nada mal 39 mil dólares y 6 mil 500 de rp mucho 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 así que aprovecharlo al máximo ya sabéis que estas bonificaciones están estas misiones están por dos y esto quiere decir que tendremos el doble de dinero y doble de rp hasta el día 6 de abril de 2022 inclusive es decir que cuando tú pases ese día si estás viendo este vídeo más allá del 6 de abril estas misiones no pagarán el doble de dinero y el doble de rp que quede claro la siguiente misión se llama prohibido fumar está disponible a partir del nivel 30 y es de 1 a 4 jugadores puedes hacerlo solo sin ayuda y repetirla todas las veces que quieras bien la misión es muy sencilla vale solo tenemos que ir a la estación del burro james y robar el trailer que nos que hay aquí hay que matar un montón de enemigos robamos el trailer está tener cuidado con las explosiones con todo esto y hay que entregarlo al depósito hay que llevar el trailer depósito y ya está y la misión quedará completamente terminada nos darán 39 mil 600 de dinero 6730 de rp sabéis estas misiones están al doble dinero y doble de rp hasta el 6 de abril de 2022 pasamos a la siguiente misión la siguiente misión se llama pillado infraganti está disponible a nivel 20 y es de 1 a 2 jugadores es decir que también lo puedes hacer solo sin ayuda y la misión consiste en lo siguiente tenemos que rescatar al héroe vale no hay mucho más tendremos que disparar a los conductores que llevan secuestrado al héroe decirle que se suba a nuestro vehículo y largarnos y llevarlos a la tienda habrá un montón de enemigos pero la misión si la completas os darán el siguiente la siguiente cantidad 38 mil 400 de dinero y 6940 de rp una barbaridad así que esta es la misión recuerda que está al doble dinero y doble de rp hasta el 6 de abril de 2022 inclusive y ahora os voy a dar un bonus especial porque esto no es una misión es una partida de supervivencia que podremos ir acceder a ella simplemente pues con el mismo proceso que explicado al principio nos vamos a partir de supervivencia y también están al doble dinero y doble de rp algunas no todas entonces aquí podemos ver como pedro y aquí podemos ver como pedro y arroyo están haciendo la misión de la partida de supervivencia que están disponibles a partir del a partir del nivel 1 y es de 1 a 4 jugadores como ya sabéis las podéis hacer solo sin ayuda y repetirlas todas las veces que queráis pero también tenéis que tener en cuenta de que es más difícil hacerlo uno solo y con 2 también es difícil aunque te va a costar menos si son unos pros como aquí pedro y arroyo así que este es el bonus especial que os traigo en este vídeo y al final completaron lo que viene siendo la partida de supervivencia pasaron las 10 oleadas y el dinero fue lo siguiente 80 mil dólares y 5 mil 500 de rp y con esto amigos me despido para vosotros jugadores aprovechar esta semana adiós y